Las condiciones de hoy eran difíciles por el fuerte viento que soplaba. La región 3131 ocupa un aérea de 540 millones de kilómetros cuadrados. Sigue siendo de clase alfa. La región 3135 contiene 4 manchas solares y ocupa un tamaño de 360 millones de kilómetros cuadrados. La pequeña región 3136 de apenas 30 millones de kilómetros cuadrados no parece tener ninguna actividad. La región 3137 contiene 3 manchas solares y ocupa un aérea de 180 millones de kilómetros cuadrados. La pequeña región 3139 es clase magnética beta. Dos nuevas regiones han aparecido hoy, por el momento sin numerar. La región 3149 estéforo, por el momento sin numerar. La región 3147 contiene 4 manchas solares y ocupa un troframento científico con crema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.